En los últimos 15 días, la provincia de Granma acumula 135 casos autóctonos confirmados a la COVID-19 para una tasa provincial de 16.51 por cada 100.000 habitantes. Ante el incremento de casos, se impone elevar la disciplina y el control para contener la propagación, sobre todo en el municipio de Bayamo, territorio que registra la mayor tasa de incidencia en la provincia, según trascendió durante la última sesión del grupo temporal de trabajo efectuada en la noche de este lunes. En el encuentro, directivos de higiene y epidemiología explicaron que la provincia acumula 408 casos positivos en lo que va de pandemia, vigila 50 viajeros internacionales en la comunidad y 12 en casas de renta y mantienen ingresos hospitalarios a 80 pacientes por esta causa. Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, insistió en la necesidad de elevar la calidad de las pesquisas, tarea que resulta esencial para la prevención y contención de la COVID-19 ante la detección sostenida de casos en la provincia. El dirigente político recalcó que la pesquisa permite detectar a tiempo personas con sintomatología que pueden estar en las comunidades y proteger a los grupos vulnerables del contagio. Como es ya habitual en cada sesión, los integrantes del grupo temporal de trabajo en la provincia también analizaron la marcha de la tarea de ordenamiento, la situación del delito y las opiniones de la población. Como preámbulo del encuentro se reconoció al experimentado mentor del equipo Los Alazanes, Carlos Martí Santos, quien este martes cumple 72 años de edad. En la ocasión se elogió la fértil trayectoria de Martí, entre cuyos resultados destacan las dos coronas que ostenta la provincia en campeonatos nacionales de la disciplina. Emocionado por el agasajo, el reconocido mentor comentó a los presentes que el equipo continúa preparándose para la etapa semifinal del campeonato y está en condiciones de discutir el tercer título de la pelota cubana. Daria L. Díaz Borrero, en directo.